Y ahora sí la Puerta 55 ya has estado ahí. Ahora sí, la euforia, Bay Leader, Cristiano Balón de Oro, No hay miedo a la Leti, la gente... Nacho, echaste menos, estar ahí la Puerta, ¿no? Sí, es que no paro ni de preguntarme. Las cosas que más he podido echar de menos hoy es vivir esa sensación que la Puerta 55, que parece que abren San Fermín, que abren toriles ahí en la gente y aparecen los personajes míticos y tal. Dale paso, Nacho, dale paso, dale paso tú. Ponelo junto, ponelo junto, ven. Bueno, en honor a toda la gente que me pregunta por Nacho Peña, aquí lo tenéis, él va a dar paso a la Puerta. Me hubiera gustado estar allí con vosotros, pero estáo de Aguirre, que es un grande, que es un crack y que respira madridismo también. Puerta 55, por favor, puerta 55. Bueno, pues el Madrid ha sufrido, pero Gareth Bale es un número uno y el Madrid está a la final de Milán. Ha sido impresionante, impresionante. Vamos a ganar los décimos, vamos a ganar los décimos. El doblete. La liga también, la liga también. La liga también, con dos cojones. ¡Vamos, Madrid! Para mí ha sido el mejor disco y Bale. Los mejores ha sido. Gareth Bale, impresionante. Gareth Bale. Gareth Bale bien, ¿no? Sí, 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 perfecto. A mí me gusta. Nos ha sacado, bajárselo. El Dios, ese hombre, el Dios. Lleva tres partidos sacándonos de ahí abajo. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. El Aleti, miedo, respeto. Respeto, pero nunca hay que tener miedo y menos teniendo diez copas de Europa. ¡Vamos, a por la liga! Como no te voy a querer, como no te voy a querer, si vamos a ganar Aleti otra vez. Indio, decirme qué se siente, haber perdido la final. Que le he dicho que no te voy a querer, para que los años, nunca nos vamos a olvidar. Por ver, la persona, la persona, ¿dónde está? Nos vamos a mirar, nos vamos a mirar, nos vamos a mirar, nos vamos a mirar, nos vamos a mirar. Hoy estaba ahí aguantando. Bien, 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 bien. La alegría es, Milán, está ahí. La gente estaba... La gente estaba... Hoy estaba mejor que nunca. La llegada del autobús es la leche. La gente está hoy sobre excitada. La felicidad no puede nada ir con ella. ¡Iro, Iro, Iro! ¡Nos vamos a San Siro! ¡Como! 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 ¡Como!